Este libro sellado con siete sellos es revelado en el tiempo de los siete truenos de Apocalipsis 10. Si lo están apuntando, hablamos en Apocalipsis 10 por un momento, para que tengan el entendimiento antes de entrar en esto. Ahora, esto es en el tiempo del fin, porque escuchen. En el Antiguo Testamento se llamó el Ángel del Covenant, y está directamente viniendo a los judíos, para que la iglesia haya terminado. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Si se fijan bien, este es Cristo. ¿Ven? Porque en el Antiguo Testamento, Él era llamado el Ángel del Pacto, y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. ¿Ven? Bien. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan ese ángel de Apocalipsis 1? La misma cosa. El ángel es un mensajero, y Él es el mensajero a Israel. ¿Ven? La iglesia ha sido raptada. Ahora, se fijan para ser raptada. Él viene por su iglesia. Ángel es un mensajero, y Él es el mensajero a Israel. ¿Ven? La iglesia ha sido raptada, o más bien está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. ¿Ven? Ahora, fíjense bien. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora, acá estaba cerrado y sellado, y acá está abierto. Ha sido abierto, desde el tiempo cuando fue sellado. Entraremos en eso esta noche. Ahora, el libro está abierto. Un librito en su mano, en su... Estaba abierto. Oh, how the sun is pillars. Let me start back here reading. Un librito en su mano, en su... Estaba abierto. Oh, el sol como columnas. Esperen un momento. Permítame comenzar acá y leer. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león.